¿Cuál es la oposición de Mosu para ayudar al ciudadano? La verdad es que es mi vocación y me gustaría trabajar de ello. Desde pequeñita siempre me ha llamado mucha atención el tema policial, también por unas situaciones familiares de abuso, de violencia de género y tal, fue el motivo, el detonante que me hizo querer interesar a entrar a Mosu de Escuadra. Acabé la carrera de criminología y entonces creo que ahora es el momento en que mejor puedo estar preparada o mejor motivación tengo para empezar ahora. Yo creo que es muy importante este tema de simulacros porque te quitan un poco de nervios de cómo puedes encontrarte toda la oposición el día del 15 de abril que tenemos, que es ya dentro de poco. Y no sé, yo al final hice la selectividad y hacerla una vez solo te quita, o sea, te tiene muchos nervios. Entonces, siempre haces las cosas dos o tres veces, mucho menos nervioso, tedioso y todo, quizá de todo mucho mejor. Hoy ha servido para ver con qué factores fallo más, qué factores tengo que potenciar más de cara al examen final. Para mí es muy realista lo que realmente luego te vas a encontrar ahí. Pues la preparación de Master D está siendo bastante buena para mí, creo que la atención es buena, el seguimiento es bueno. Las teóricas muy intensivas, la verdad es que es un punto a favor ya que he cogido a Master D por la excelencia y la intensidad que hace sobre el programa y la parte de lo que ve siendo las exposiciones físicas también muy bien, sobre todo para mejorar el circuito de agilidad ya que no se puede preparar si no tienes el material en ningún otro sitio de la zona. Bueno, pues al final que todo es empezar, no empiezas a ser lo más mejor en todo de las pruebas físicas ni conocimientos porque al final son 21 temas de conocimientos y lo que te diría es que te pusieras cuantos antes mejor siempre porque tienes más oportunidad al final y probar, ir probando y ya está. O sea, lo mejor es constancia de nunca dejarlo de lado y ya está. Bueno, pues una persona que esté en mi situación, bueno, cada uno tiene sus motivos, sus factores, pero que si realmente es lo que quiera que luche, que luche, que lo consiga, que lo intente y si no lo consigue que lo vuelva a intentar, que no se dé por vencido. Gracias. 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 Gracias.